Muchas gracias, doctora Jessica Espinosa, por permitirnos en estos momentos dar las palabras inaugurales del programa de alta formación para mujeres emprendedoras. Qué orgullo trabajar con el género, qué orgullo trabajar con la mujer latinoamericana, que hoy se hace cada día más visible su presencia. Ese es el reto que tenemos y el mensaje que tenemos de todas las autoridades de la Universidad de Otavalo y específicamente de la Magistra y Jorge como directora de vinculación con la sociedad y todo lo que tenemos respecto a educación continua. El rector, el vicerector, todas las instituciones de la Universidad del Cantillero le dan la bienvenida a este evento, que más que un evento es un programa de alta formación, pero un programa de alta formación dirigido a un sector prioritario en toda la sociedad latinoamericana. Para mí me olvidese mucho contar con esta invitación, este trabajo malcomunado que se ha realizado entre la doctora Jessica Espinosa, entre el doctor Jimmy Rodas de FENIC, para poder llevar a ustedes durante 20 semanas esta preparación. Preparación sin costo, porque me gusta mucho esa parte y esa parte que hace Ecuador igualitario. Hoy digo que la gestión del conocimiento, que la transferencia del conocimiento es un activo muy importante para toda la sociedad. Y no podemos metalizar lo que tenemos que compartir ideas, conocimientos y hacer propios del desarrollo de toda nuestra sociedad. Una vez más, doy las gracias. Gracias por darme esta oportunidad de inaugurar, vamos a llamar así, este evento donde todos vamos a ser parte de la transformación que hoy se necesita en la mujer en este siglo XXI, que todavía seguimos hablando del siglo XXI, el siglo XXI, pero tenemos que ubicarnos que ya han pasado 22 años del siglo XXI. Tenemos una agenda 2030, la cual se encamina realmente a un desarrollo sostenible. Por lo tanto, vamos a empezar en el día de hoy compartiendo con ustedes, les doy las gracias porque veo que están representados todo lo largo y ancho del Ecuador en este encuentro. Felicito una vez más a estas instituciones que han hecho posible, que han hecho posible este sueño hoy convertido en realidad. Muchas felicidades a ustedes, porque han sabido escoger esta formación de alto nivel para la mujer que quiere emprender. Muchas felicidades para Ecuador Igualitario. Muchas felicidades para FENI, que nos ha apoyado también en el desarrollo del programa. Y de hecho, para la Universidad de Otavalo, que abre sus puertas cada día más a la gestión del conocimiento, sobre todo, de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, doctor Jesús González, por esas palabras de apertura en nombre de la Universidad de Otavalo. En un ratito también vamos a tener el saludo de manera sincrónica de la ingeniera Belki Orbes, coordinadora de los proyectos de vinculación de la misma Alma Mater. A continuación, tenemos las palabras de la licenciada Gloria Espinoza. Ella es parte del directorio de la Fundación Ecuador Igualitario, la cual les va a dirigir un saludo de bienvenida a todas quienes integran este programa de alta formación para mujeres emprendedoras. Demos la más cordial bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Reciban un cordial y fraternal saludo de parte de Gloria Espinoza, integrante de la Fundación Ecuador Igualitario en la provincia del Oro, dirigido por la doctora Jéssica Espinoza Espinoza. Desde este rincón Patrio Sur, saludos para la Universidad de Otavalo en la provincia de Bolívar, la región andina del Ecuador. Saludos para la Fundación Fénix en la región amazónica de nuestro país, de la provincia de Zamora, Chinchipe. Saludos para el equipo de profesionales que estarán al frente en el desarrollo de los diferentes talleres teóricos prácticos que se van a brindar para aprender. Saludos a las futuras emprendedoras que hoy inician una etapa de su vida para darle un giro y ser posible una mejor condición de vida a través de un emprendimiento con éxito. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y observando a través de este medio de información y comunicación. Durante la intervención quiero resaltar dos aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta desde este preciso momento para poder ser una emprendedora de éxito. Primero, está comprobado científicamente que a través de la educación logramos el cambio personal y colectivo para el progreso de una comunidad, de una familia, de un país y del mundo entero también podemos decirlo, la educación. Y es así que la estructura funcional del curso de formación empresarial tiene un enfoque educativo de manera sistemática que ha diseñada, que ha diseñado, ha programado, todo este equipo de profesionales con ese gran corazón de servir a la comunidad, a las personas que necesitamos aprender. De allí que se ha trazado un programa con los diferentes temas durante el transcurso de este periodo de capacitación. Decimos de manera sistemática, porque debemos entenderlo como una estructura, no podemos actuar aisladamente y hablar de una estructura es hablar también de un sistema, de un proceso, de un procedimiento en el cual juegan papel importante muchos elementos. Podemos decir que hasta el momento tenemos ya el 50% de posibilidad y probabilidad y probabilidad para lograr el éxito de este curso de emprendimiento. ¿Saben por qué? Porque contamos contamos ya con tenemos ya la participación y le agradecemos de antemano a todos quienes vamos a hacer posible este proyecto si a esto le sumamos también el apoyo que nos brinda nuestra familia porque no estamos solos el apoyo de las personas que están al frente de las organizaciones a las cuales pertenecemos vamos le sumando para muchas de las futuras emprendedoras quizá ya dieron inicio y cuentan quizá con un pequeño espacio físico para condicionarlo con los recursos y materiales que contamos a disposición en nuestro hogar dígase por ejemplo si yo deseo ser modista tengo una mesa tengo las tijeras tengo material para trabajar una máquina pues vamos sumando eso es un capital que muchas veces no lo valoramos y que en el mundo del trabajo de el producir de obtener un resultado tiene un valor hablando del tiempo aprovecharlo al máximo y esta es la oportunidad que se nos brinda para qué para tener el conocimiento a través de los talleres y a través de ese conocimiento que nos van a brindar nuestros maestros que son expertos en la materia vamos a desarrollar la habilidad de manera de manera más profesional vamos a desarrollar destrezas a potenciar nuestras capacidades y poder elaborar un producto y lanzarlo al mercado bueno podemos decir un 50% y el otro 50% ¿dónde está? alguien que me diga ¿qué falta para llegar al 100% de este proyecto y hacer lo hacer que sea fructífero beneficioso y ver la cosecha de acuerdo a lo que hoy vamos a cultivar vamos a sembrar con fe el otro 50% está en cada una de vosotras de las personas emprendedoras ahí está y saben lo importante que debemos considerar que ahí está nuestra fe porque tenemos sueños tenemos ese optimismo y debemos hacer un esfuerzo para poder alcanzar las metas que nos proponemos para aprovechar esta oportunidad que se nos brinda y no dejarla porque si les debo indicar algo muy importante que esta es la podemos decir este es el inicio de una nueva vida si nosotros nos proponemos y le ponemos como se dice le damos vida a esa idea a esa innovación que vamos a obtener a través de los talleres lo vamos a lograr es aquí la importancia de valorar el tiempo yo si les pido así de favor vamos priorizando nuestro tiempo para disponer de la atención de manera muy interesada en aprender lo que nuestros facilitadores nos van a impartir tengo una experiencia muy bonita de familia mi padre me decía cuando yo tenía 15 años en estas vacaciones tienes que aprender un oficio a más de llegar al bachillerato pues yo decía y ahora que me toca hacer tienes que aprender hay un curso de corte y confección créaselo que hoy a la edad que tengo después de haberme jubilado con mis 38 años de servicio a la docencia lo valoro más que nunca y quiero dejar ese legado a mi familia como ustedes también tienen esos deseos de hacer algo por ustedes por su familia por la comunidad por nuestro país porque si hemos venido aquí es con una misión ¿de qué? de servir de colaborar entonces aprovechemos esta ocasión esta oportunidad para lograr nuestras metas y que nadie nos quite ese sueño de emprender muchísimas gracias bien muchas gracias a la licenciada Gloria Espinosa ella es parte de la Fundación Ecuador Igualitario vamos rápidamente por cuestiones de tiempo vamos a recibir con un fuerte aplauso también a Jimmy Rodas presidente de la Fundación Ecuador Igualitario el cual nos va a dar perdón de la Fundación Fénix en Zamora Chinchipe una de nuestras organizaciones aliadas para darle el micrófono y que nos dirija un breve saludo adelante estimado Jimmy bienvenido muchísimas gracias querida doctora Jessica antes de nada quiero agradecer a Dios porque realmente es el quien nos da propósitos para la vida segundo lugar agradecer a cada uno de ustedes al doctor Jesús y a todos quienes como docencia van a impartir estos conocimientos de una manera muy gratuita que eso es algo muy bueno pero también agradecer a la gestión que ha hecho usted y que ha realizado para que esto se pueda llevar a cabo lo de nosotros simplemente es un apoyo a la gente que realmente necesita la provincia de Zamora Chinchipe veo que tiene el mayor número de estudiantes en este bonito proceso que se va a llevar de formación de alta formación de mujeres emprendedoras y eso me da mucha alegría saber que Zamora Chinchipe tiene bastante interés a pesar de que nos faltaron un poquito de cupos le comento que hay gente que está atrás de todo esto y que es muy bueno pero aquí quienes se merecen los aplausos son como ya dijo licenciada licenciada Glorita son los que ponen el 50% de ese interés en poderse formar en poder ser mejores cada día con el afán de que lo utilicen para un servicio de manera social de manera humanitaria yo no quiero alargarme tanto simplemente decirles a todos ustedes a la docencia que realmente tengan ese temple y la sabiduría necesaria para poder impartir sus conocimientos que sé que lo tienen todos PHDs créanme lo que para mí es un gusto saber que están en buenas manos a quienes están dirigiendo desde parte de Ecuador igualitario desde Fundación Fénix también un abrazo bastante grande y como parte de lo que es el Consejo Nacional de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos aquí como secretario técnico acompañado de nuestra querida Presidenta Nacional pues qué gusto que me da el decirles a ustedes señoritas señoras pongan el mejor el mejor el mejor de las motivaciones para que ustedes puedan salir adelante a través de aprender a cómo realizar un emprendimiento y que esto pueda servirles a ustedes de una manera muy buena para ustedes en lo personal para su familia y para la sociedad sin más que decir muchas gracias me despido también les dejo en buenas manos y para mí es un gusto y un placer el poder servir a la sociedad como se lo merece muchísimas gracias hasta luego y estaremos viéndonos muy pronto muchas gracias estimado Jimmy muchas gracias por ese apoyo desde la Amazonía ecuatoriana bien avanzando en la parte introductoria vamos a escuchar a la licencia a la ingeniera Magister Berqui Orbes quien es la directora de vinculación de la Universidad de Otavalo y a la que agradezco mucho y es la que ha hecho posible esta colaboración esta alianza estratégica entre la Universidad de Otavalo y la Fundación Ecuador Igualitario los invito a escuchar este breve mensaje que ya nos envía desde Otavalo buenas tardes con todas y todas les saluda Berqui Orbes Revelo directora de vinculación con la sociedad de la Universidad de Otavalo agradezco inmensamente la invitación a la doctora Jessica Espinosa presidenta de la Fundación Ecuador Igualitario por ser partícipes de este nuevo programa de alta formación de mujeres emprendedoras 2022 sabemos que en este nuevo siglo ha empezado con muchas esperanzas para alcanzar la equidad social y la igualdad de oportunidades para las mujeres como parte del desarrollo familiar sabemos que venimos de partes muy lejanas y queremos acceder a un empleo pero realmente las situaciones externas hace que emprendamos y yo creo que es un espacio donde vamos a empezar a ver la realidad realmente este programa de formación será de gran importancia para que miremos qué generamos cuál será nuestra idea de negocio en este contexto es necesario también resaltar que las mujeres son agentes económicos y que se evidencia un impacto diferencial en las políticas macroeconómicas de Ecuador es por eso que se hace necesario que se realicen estos cursos y sea de mucho provecho para ustedes muchas gracias por esta invitación y esperamos continuar apoyando a la Fundación Ecuatoriana Igualitaria desde el norte del Ecuador Otavalo les agradece un abrazo bien muchas gracias a la ingeniera Belki Orbes directora de vinculación de la Universidad de Otavalo la cual ha sido una de las artífices de esta unión estratégica entre ambas instituciones bien sin más me toca finalmente las palabras de quienes habla mi nombre es Jessica Espinosa ya muchas me conocen soy presidenta de la Fundación Ecuador Igualitario y al mismo tiempo soy presidenta del Consejo Nacional de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo quisiera agradecer a cada una de ustedes por ser parte de este programa el cual este año tiene ya su segunda edición el año anterior pudimos formar más de 100 mujeres emprendedoras de todas las provincias del país gracias a la colaboración de la Universidad Metropolitana Sede Machano este año se une la Universidad de Otavalo para dar una cobertura mucho más amplia creo que este programa no sería el mismo sin nuestros aliados estratégicos sin la academia toda capacitación dirigida hacia las mujeres en materia y emprendimiento tiene que ser capacitación de primer nivel como ustedes pudieron ver en el instructivo que se les hizo llegar el día de ayer son 20 formaciones 20 sábados que nos vamos a ver a excepción de uno en octubre por el feriado casi todos los ponentes o los profesores que disertarán cada sábado por alrededor de dos horas son profesionales de alto nivel con alta experiencia en emprendimiento académicos por lo que me sumo a las palabras de la licenciada Gloria Espinosa directiva de FECIC para solicitarles a ustedes que aprovechen al máximo a sus docentes además decirles que en esta convocatoria tuvimos más de 350 solicitudes de inscripción lamentablemente no pudimos atender a más del 60% es decir ustedes han sido privilegiadas al ser seleccionadas para ser parte de esta edición por lo que yo solicito encarecidamente ser constantes ser persistentes no dejar de asistir recuerden cada clase va a estar grabada y subida en la página de Facebook de la Fundación Ecuador Igualitario si hay alguien que se pierde una clase por favor revisarla preguntar en este caso a mi persona como coordinadora del proyecto donde poder encontrar la grabación y las tareas recuerden que es un curso de aprobación no solo basta con asistir sino que tienen que cumplir unas tareas hoy el doctor además de impartir su clase va a darles una tarea semanal la cual ustedes van a tener que entregar a final de mes si bien las clases son semanales las tareas serán entregadas de manera mensual en una carpeta de un Google Drive que ustedes ya tienen el link en el instructivo toda la información ya está en el chat de este grupo de de emprendedoras cualquier información ustedes me la pueden cualquier consulta me la pueden hacer llegar que con mucho gusto la sabremos solventar bien este curso inicia hoy y terminará el 14 de enero del 2023 Dios mediante para eso esperamos realmente que un buen porcentaje de las hoy admitidas que vuelvo y repito no representan ni siquiera el 60% de las que en total pidieron ser parte esperemos que terminen y culminen con éxito la Fundación Ecuador Igualitario está preparando otros convenios que les beneficien a las mejores estudiantes de este curso las mejores alumnas de este curso serán beneficiadas de otras formaciones mucho más prácticas que les contribuyan con ese itinerario de vida hacia el emprendimiento bueno sin más yo quisiera dejarles el agradecimiento darles la más cordial bienvenida dar por inaugurada esta edición esta segunda edición del programa de alta formación para mujeres emprendedoras realmente estoy muy contenta que realmente ustedes las mujeres estén aprovechando este curso creo que la educación como dijo la licenciada Gloria Espinosa sumada a la a la a la educación y a la a la oportunidad de emprender más el conocimiento que aporta la academia creo que es la fórmula perfecta para evitar y prevenir la violencia patrimonial y económica que pesa en cuatro de cada diez mujeres en el Ecuador una mujer educada una mujer preparada una mujer empoderada es menos víctima de violencia de género por eso este proyecto apuesta por la educación solo la educación nos hará libres y nosotros desde FECIC desde la Universidad de Otavalo desde Fénix apostamos por un Ecuador igualitario donde las mujeres seamos protagonistas y no solo víctimas de una situación tan lacerante como es la desigualdad la violencia y la discriminación que actualmente es un problema en el Ecuador gracias doctor Jesús González por estar aquí con nosotros y dar esta primera sesión de clase que nos va a hablar sobre algo muy importante sobre la era del emprendimiento de la innovación gracias por estar aquí creo que es un buen momento un buen un buen tema para dar inicio a esta escuela sin más muchísimas gracias a nombre de FECIC y a nombre del Consejo Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos damos por inaugurada esta segunda edición del programa de alta formación para mujeres emprendedoras muchísimas gracias gracias a usted doctora y esperamos que todo esto sea unéctrico comenzamos entonces hablando de dos elementos fundamentales el emprendimiento porque mi emprendimiento que puede ser un servicio que puede ser un producto cada día va a exigir más este cliente y si yo no logro satisfacer el cliente voy a tener un fracaso en mi emprendimiento y es por eso que hablamos de retos en esta parte primera porque son los retos que yo tengo que asumir como emprendimiento hay otro autor el cual yo utilizo bastante sus libros y aquí los tienen también que es el doctor Robin estadounidense también donde dice que el emprendedor es el individuo capaz de crear diferencial y valor dedicando su tiempo y esfuerzo necesarios asumiendo riesgos financieros y sociales correspondientes y recibiendo consecuentes recompensas económicas y personales en este libro que yo o sea este segundo del 2020 a partir de aquí voy a utilizarlo mucho en mi conferencia porque para mí ha sido una de las personas que despertó el emprendimiento como alternativa para buscar todas estas crisis recuerden que siempre vamos a tener crisis económica cuando yo digo que me paro un aula y tengo una pizarra con una pizza limpia digo que lo más importante de explicar la crisis económica es corriendo y tirando una pelota cuando tiro la pelota hace una ondulación o sea y cuando di una temática di seno coseno tangente cotangente que es lo mismo y hoy sabemos un poquito de crisis pero mañana una guerra una catástrofe natural nos vuelve a llevar a una crisis por lo tanto vamos entonces a este elemento fundamental que dice Robert dedicando su tiempo y su esfuerzo necesario y hay algo importante que me enseñó un latino en una de sus canciones cuando habla del tiempo les dejo esto de tarea para que averigüen de quién es esta frase cuando dice que el tiempo pasa pero no perdona en una de sus canciones y así mismo nos va a pasar a nosotros con el tiempo tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo para nuestro emprendimiento por lo tanto van a ser riesgos financieros psicológicos hoy cómo piensa el cliente hay que ver cómo dedican tiempo la mujer cuando va a la tienda a comprar shampoo empieza y si la dejamos nos tienen ahí 30 minutos parados que si es de coco que si es de aguacate que si tiene sal que si es papel olito que si es para pelo crespo todas estas cosas y al final quién define la compra el fenómeno precio si o no muy de sal de aguacate de todas las cosas pero cuando veo realmente la variable precio me voy a buscar el otro por lo tanto son riesgos financieros pero también psicológicos porque actúan en la mente del consumidor pero también son sociales tenemos productos que son de moda hay quienes decían en la década de los 90 que el emprendimiento era un proceso de moda que no enseñáramos a los jóvenes de emprendimiento yo decía que equivocado está no es un proceso de moda es un proceso social con un ejemplo hay profesores hoy en estos temas sociales se dedican a hablar que si la globalización es buena que si la globalización es mala y cuando yo me enfrento a esto yo digo si la globalización es mala ¿qué hacemos consumiendo internet? ¿por qué no botamos los celulares? ¿gracias a qué tenemos el consumo de internet? a un proceso globalizador que vino para quedarse entonces enseñémosle a nuestro joven emprendedora aprendamos a ver las cosas buenas que han dado todos estos procesos y no enseñar las cosas malas porque todos estos procesos son sociales y al mismo tiempo nos van a dar recompensas tanto económicas como personal y vamos a entrar un poco ya en materia ¿cuáles son los elementos para desarrollar buenas actividades emprendedores? primero las condiciones generales del país el gobierno la infraestructura el mercado financiero yo pienso que hoy Ecuador tiene una cobertura abierta al emprendimiento porque el emprendimiento es el que va a resolver el problema laboral que hay en el país no piensen que alguien va a venir a decir voy a ofertar tantas plantas hace poco dos días veíamos en la noticia que se abrió un concurso en una empresa en Quito de limpieza y aparecieron más más de los postulantes que teníamos previstos ¿por qué? porque hoy tenemos que impulsar el emprendimiento segundo condicionante segundo elemento importante las condiciones específicas para el desarrollo de los emprendedores la apertura al mercado interno los programas de gobierno educación entrenamiento transferencia de tecnología y vamos a verlo con un ejemplo que no es un ejemplo es una realidad donde les voy a dar a ustedes como aporte de la universidad de Otavalo para que ustedes no gasten un centavo en promocionar sus emprendimientos trabajemos entonces para poder desarrollar esta apertura del mercado interno el crecimiento económico nacional hace y lo determina hoy en cualquier país el número de emprendimiento esto hace que crezca la economía interna de un país la dinámica de los negocios empresas que nacen se expanden empresas que se archivan y mueren todo negocio igual que el ser humano tiene un ciclo de vida pasamos mucho trabajo para introducir en el mercado nuestro producto nuestro servicio por buenas condiciones crece nuestro emprendimiento llega a una etapa de madurez y ahí es una etapa importante porque después de yo estar posicionado en el mercado si yo no cito esta etapa de madurez desaparece del mercado nuestro producto y desaparece nuestro negocio y es una de las cosas importantes analizar la dinámica una de las grandes teorías económicas que sustentaron en el ciclo pasado fue el análisis del ciclo de vida del producto nosotros tenemos que hacer con nuestro emprendimiento no dejar que nuestro producto nuestro servicio muera todo lo contrario estar escuchando al cliente para mejorar nuestro producto y cuando mejoramos un producto estamos lanzando al mercado un nuevo producto y FICOT le plantea que un nuevo producto no es más que un producto mejorado modificado adaptado a las necesidades del cliente por lo tanto uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la actividad emprendedora es analizar la dinámica de los negocios las oportunidades de negocio hoy vemos que existen miles de oportunidades de negocio cuántos clientes se nos quejan yo les pongo un ejemplo de algo que ha revolucionado el mercado en Latinoamérica el servicio de Uber seguro que todos hemos oído hablar de los Uber y yo pregunto ¿cuántos medios de transporte tiene Uber? Ninguno es Uber es una plataforma digital donde busca alianza estratégica con propietarios de autos para dar el servicio de transportación más económico con más confort con más seguridad y ha ido creando este valor agregado a este servicio entonces esta es la oportunidad que tenemos de negocio y vuelvo a repetir cuando un cliente se queja nos está dando una oportunidad de negocio trabajamos un emprendimiento un emprendimiento con un estudiante aquí de la universidad de la carrera de comercio exterior que encontró el mercado ideal para su producto por ética no lo voy a hablar no voy a decir cuál es y decía que era china 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 y yo le dije no me convence un producto percedero no puedo limitarlo a solo al mercado de china tengo que buscar un mercado más cercano en el continente americano y empezamos a trabajar otro mercado y ese fue su trabajo de circulación lo que todo el mundo llama CETI y apareció una persona que quería comprar ese producto en el mercado de la florida antonio se gradúa seis meses antes que apareciera el como mientras que todas las empresas que exportaban para china quebraron con su negocio antonio duplicó sus ventas en Estados Unidos al sur de la florida ¿por qué? porque supo descubrir una oportunidad de negocio un hueco un nicho como le dirían los especialistas de marketing para su negocio pero si antonio si hubiera quedado satisfecho con su mercado en china ¿qué hubiera pasado cuando el COVID aparece en China? hubiera quebrado también entonces esas son las existencias objetivas que nosotros tenemos que salir a buscar en el mercado las capacidades emprendedoras y pienso que muchas de las que están en el curso las tendrán otras las van a ir desarrollando y ese va a ser mi ejercicio evaluativo pero no evaluativo para evaluarlo yo sino para que usted se evalúe como emprendedor y que realmente necesita transformar como actitudes o actitudes para poder emprender entonces nos podemos preguntar ¿cuántos tipos de emprendedores de emprendedores externos? emprendedores externos que nos dan sus ideas y nosotros mejoramos emprendedores internos otros que le llaman emprendedores creativos hoy todo lo que se trabaja en el mundo de las artes digitales le llaman creativos de la imagen o sea hoy si yo quisiera busco un creativo de la imagen y no aparezco sin pelo si no hubiera aparecido con pelo a darle clase con ustedes y no me tengo que ingestar pelo solamente en Photoshop y todos esos programas Adobe Illustrator y todas estas cosas me hubieran puesto pelo por eso yo digo que hoy por hoy el diseño gráfico ha revolucionado pero vamos a ver la evolución realmente hoy todo el mundo decimos trabajamos en programa 3D y quien fue el que generó el 3D quien plasmó en sus obras de arte el 3D Leonardo David entonces que después lo aplicamos a la informática es un emprendimiento por lo tanto son emprendedores externos que transformamos nosotros al aplicarlo a la informática emprendedores de franquicias todo el mundo conoce que son las franquicias que son los negocios que se dan para desarrollar o internacionalizar un producto o un servicio en cualquier país o sea vamos a hablar de McDonald's vamos a hablar de Coca-Cola vamos a hablar de las redes redes de internet todo esto son servicios de franquicia emprendedores por necesidad porque necesito crear mi propio camino mi propio negocio mi propio startup emprendedores por oportunidad estoy bien estoy cómodo pero veo que hay una oportunidad realmente para satisfacer esa necesidad y puedo hablar emprendedores de bases científicas y tecnológicas esto lo conocimos hace poco que se pusieron un gran frente crear estas vacunas para el virus del COVID-19 emprendedores de la industria digital ahorita hablábamos de ellos de consultores en el sector gastronómico emprendedores con especialidad comercial no es lo mismo no es lo mismo vender maquillaje una dama de 18 años que vender maquillaje una dama de 30 años de 40 años ¿cuál es la que necesita de verdad maquillaje? ¿dónde yo voy a ver el retrato de lo bueno o malo que es el maquillaje? en esta dama de los 40 años la de 20 18 años tiene juventud no necesita tanto de maquillaje emprendedores sociales como lo tenemos hoy Ecuador igualitario podemos hablar de la fundación FEMI que realmente emprende para la gestión del conocimiento de sobre todo en las mujeres en el emprendimiento en todo su línea como tal que lo hizo crecerse como una OEMI emprendedor en el sector de los agronegocios hoy no solo tenemos que enseñar agronomía tenemos que enseñar agronomía con el negocio porque de lo contrario nos pasa lo que nos está pasando sembramos cultivamos cosechamos pero vamos a ver que quien lo distribuye quizás hasta daño más que yo ¿por qué? porque enseñamos agronomía pero no enseñamos crematorio no enseñamos a negociar y en este mundo tan globalizado cuando hablamos de negocio nadie va a negociar para que usted pierda y yo gano todos vamos a negociar de una forma que sea ganar ganar o sea yo gano usted gana usted tiene un deseo una necesidad y yo la voy a satisfacer a partir de mi producto o mi producto podemos terminar esta forma de hablar de los tipos de emprendedores que si nos vamos a la literatura podemos encontrar que muchos hablan de otros tipos de emprendedores por eso yo digo y 20.000 más estereotipos de emprendedores alguna pregunta alguien que quiera decir algo pueden usar el chat sin problema ninguno y alguien me dice mucho es una aplicación es una aplicación es uber que es una aplicación de las redes redes donde se ha expandido por toda américa latina o sea si vemos ese negocio que nació con una simple plataforma hoy el mundo o sea sobre todo américa utiliza el servicio de uber cuál es el ecosistema que rodea al emprendedor y partimos del orden lógico el mercado yo podré vender trajes de baño una gran cantidad aquí en Otavano no donde yo voy a vender trajes de baño donde está realmente las condiciones ecológicas para desarrollar este emprendimiento donde está como se le llama en inglés las tres S son las D y más sean sanciones por lo tanto yo tengo que partir del mercado del mercado analizar cuáles van a ser las políticas que yo voy a generar cuál es la financiación cuál es la cultura cuidado el emprendimiento una palabra que me guste a mí y se la pongo de marca a un producto puede echarme a perder el negocio cuidado ya lo hemos visto en varios en varios emprendimientos latinoamericanos transportamos la palabra y nos echa a perder el negocio y hay veces una palabra define como cultura que es la cultura todos los valores religión todo el proceso que se ha desarrollado o se ha desarrollado el hombre por lo tanto cuidado a la hora de poner una palabra puede insuceptibilidad puede que mi negocio fracase totalmente pongo un ejemplo en un país del caribe se hace un dulce exquisito de la guayaba del sindu guajaba que es un hombre científico cuando recibíamos turismo se le entregó el producto en ese país el nombre con chica es el del pueblo donde está la ubicación donde está pero cuando fuimos entregárselo al turismo le hizo un rechazo total al producto y empezamos a analizar el producto está vencido esto y lo otro y era que el nombre no gustaba y hay productos que tenemos sobre todo que es por eso que el INE hizo su clasificación taxonómera para los vegetales para los antipas reino vegetal donde tienen su nombre científico usted llega a alguna parte de América sobre todo del Caribe y pregunta por el tamote y todo el mundo le va a decir que es eso pero sin embargo dice poniato y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando aquí aquí decimos malanga y nadie le entiende sin embargo decimos papa china y todo el mundo la comprende o sea que en la cultura hasta una palabra me puede hacer fracasar un negocio el soporte que soporte voy a tener logístico de comunicación hay veces llegamos con nuestro emprendimiento y decimos háganos un cartel háganos una valla y el diseñador crea pero sin conocer realmente el producto y damos una mala imagen de el producto miremos las redes sociales cuántas malas imágenes de productos se promueven día a día y eso es parte del soporte la comunicación la distribución hoy yo triunfé con mi emprendimiento en octavalo lo voy a llevar a cotacachi y cómo voy a distribuir no con el primero que pase tengo que buscar una persona que sea un aliado una alianza y esto lo van a ver con la profesora Berkey Jorge cuando vean el modelo cáncer que van a ver realmente qué son las alianzas de esta hoy para este curso o este taller o este seminario ha sido posible gracias a un aliado estratégico donde van a intervenir muchos actores de distintas instituciones pero todos vamos a responder a la fundación Ecuador y finalmente hablábamos de lo que hablé hace unos minutos atrás del capital el activo más importante hoy yo voy a crear mi emprendimiento que va a ser de calzado tengo la persona para hacer el calzado tengo quien sabe coser el calzado una vez vimos un emprendimiento hablo del calzado porque lo vivimos y las personas pensaban que va a ser mordes para el calzado es una actividad difícil hay que tener una persona de verdad preparada para que pueda desarrollar el calzado el ecosistema del del emprendedor podemos definirlo entonces como un sistema en equilibrio que brinda las condiciones tanto para la creación y la evolución o sea hoy ustedes tienen ya su negocio y vamos a ver entonces la evolución ah no lo tengo quiero emprender de cero vamos a verlo desde el punto de vista de la creación de nuevos negocios para todos los mercados que se caracterizan con una velocidad de cambio y hablamos de una palabra fundamental cambio y el ser humano demuestra ser bastante resistente al cambio y este cambio no va a ser más que la oportunidad que me da el mercado no esperemos otra cosa la oportunidad que me da el mercado cambio que nos sucede diariamente la tecnología que viene vino para quedar quien le iba a decir a ustedes en el 2000 que este curso se podría dar desde su computadora desde su tableta desde su celular quien le iba a decir a ustedes en el 2000 cuantos hubieran creído que iba a ser posible por lo tanto si yo estoy hablando si yo estoy hablando realmente de tecnología tengo que llegar a los nuevos conocimientos que necesito conocer como voy a hacer después de hablar de emprendimiento un modelo sencillo de negocio en una hojita no hay que hacer 30 páginas ni nada por el estilo un modelo un lienzo que es el videoizo capital y tercero las exigencias del mercado hoy cada día el mercado exige más cuando llegamos a casa después de haber ido teníamos que salir por la mañana sacar un turno en el IE después fuimos a hacernos una compra después pasamos por otro lugar y quisimos comprar cuántas quejas hemos dado de lo que nos ha pasado en el IE porque estamos tan insatisfechos porque cada día el mercado es más exigente ¿por qué? porque saben que el siguiente es el rey y el rey lo mismo nos pasa en la educación hoy no basta por yo llegar al aula y no trabajar con las expectativas con el start time de los estudiantes porque realmente no podemos llegar con el conocimiento esto que hablábamos ahorita que lo atacamos bastante a la filosofía de la cultura emprendedora que el profesor Están no olvidé en Marley habló y decía que la cultura es el modo socialmente aprendido de la vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social incluyendo el pensamiento y el comportamiento y vamos a entrar aquí a hablar de dos cosas el pensamiento qué piensa el cliente del negocio si yo no sé lo que piensa me va a ser muy difícil entender cómo se comporta en mi vida y es importante recibir yo te lo digo recibir quejas de los clientes es lo más beneficioso que puede tener un emprendedor porque le hace cada día irse con esta preocupación que hablábamos los días arriba al inicio que no es preocupación sino se convierte en ocupación para mejorar la condición esta cultura emprendedora son las actitudes que tenemos que cambiar pero debemos comprender que por mucho tiempo nuestras conductas obedecían a varias cuestiones pensamientos creencias que no ayudan a desarrollarnos ni a creer ni a crecer como un propio país y pregunto un emprendedor nace o se hace y quisiera que por el chat me contestaran un emprendedor nace o se hace que me contesten voy a dar dos minutos para que me digan N o H o sea diciéndome N sé que nace sé que me dicen H estoy hablando que se hace ya tengo aquí se hace se hace se hace muy bien muy bien muy bien muy bien gracias a todas las que han participado alguien me dice que un emprendedor se hace con el conocimiento y la práctica por supuesto la práctica filosóficamente está dada que es el criterio valorativo de la humanidad por lo tanto no podemos hablarlo todo en teoría tenemos que ayudarlo a la práctica por lo tanto un emprendedor una buena emprendedora es aquella persona ¿si Fabiola? Fabiola levantó su mano puede participar bien es una persona que suficientemente ha sido motivada formada y entregada entrenada aquí es donde está el valor de la práctica aquí es donde está el valor y tenemos que ver dos conceptos y es por eso que ahorita hablábamos un poco de la parte de la psicología donde está la actitud con P y la actitud con C que es la actitud con P el conocimiento la experiencia que se trae para desarrollar cualquier actividad y que es la actitud con C es la motivación la voluntad que necesitamos para desarrollar cualquier actividad para hablar entonces del perfil del emprendedor debemos tener actitud y actitud o sea actitud con P y actitud con C y entramos a ver entonces en el perfil del emprendedor cuáles son sus competencias las competencias se dividen en tres grandes grupos vinculadas al logro vinculadas a los compromisos y vinculadas al liderazgo vamos a entrar a analizar entonces vinculadas al logro que queremos lograr búsqueda de oportunidades prevalecer en el mercado demandas de calidad y hay un elemento y hay un elemento fundamental que es la calidad hoy Ecuador por medio del INE discurso nacional de normalización de Ecuador tiene el sello de calidad para los proyectos o sea usted presentando usted presentando una muestra llenando una serie de formularios usted puede optar por este sello de calidad que le va a ser más competitivo todo su proyecto la toma de riesgo calculado y la tolerancia a la incertidumbre cuando hablábamos de las competencias hablábamos de las vinculadas a los compromisos que compromisos voy a asumir yo y ahí está en mis objetivos cuál es mi objetivo no es vender por vender es vender para satisfacer las necesidades de los clientes el cumplimiento de los compromisos miren en esto tenemos que ganar ganar si yo digo que hoy yo voy a entregar vamos a pensar esta hora que pedir un servicio de una pizza que me traigan al domicilio yo podré esperar unos 40 minutos 45 pero que se me vengan a aparecer con la pizza a las 10 de la noche tercero la búsqueda de información la búsqueda de recursos y hay veces nos falla la calidad en el producto y lo habíamos visto cuando hablábamos de las vinculadas al logro porque a la hora de tener proveedores de mis recursos para como materia prima para transformarla en mi producto mi servicio me da disculpen me daban recursos de mala calidad y el otro elemento que tenemos que hablar vinculado a los recursos a los compromisos es la planificación y el servicio y vamos a hablar de las últimas competencias del liderazgo y el liderazgo en la construcción de redes de contacto hoy en el desarrollo de las nuevas tecnologías todo se convierte en redes de contacto y ahorita cuando termine esta primera parte ya me quedan unos minutos les voy a enseñar y les voy a facilitar a todas las mujeres de este curso que puedan llegar a sus emprendimientos a ponerlo en una página de internet vamos a verlo un poquito más tarde la capacidad de persuasión no es convencer es persuadir la capacidad de trabajo en equipo la capacidad de solucionar un problema la capacidad de negociación hoy lo que se conoce con el mundo de la negociación como el man la mejor alternativa de acuerdo negociado es muy importante ¿por qué? porque usted va a ganar y yo voy a ganar la iniciativa y todas las vinculadas a nivel barreras para emprender las culturales como ya las habíamos visto las que tenemos todavía autoimpuestas por nosotros mismos yo no puedo hacer esto no ¿por qué? no tenemos una cultura emprendedora no estamos preparados ¿por qué? porque los modelos educativos que todavía se estudian nos enseñan a ser empleados no a ser emprendedores no a ser gente de negocio gente que pueda crear mi propia mi propia mi propio brand como se le llama también si no nos enseñan a ser empleados y ahí nos ponen estas cosas aquí a los lados y de ahí para allá no cambian otra barrera otra barrera importante es que no se apoyan los emprendedores se miran como algo raro al no ser en la juventud pero la generación nuestra nos ven como bastante raro como soñadores como temeranos y realmente no hay un apoyo a los emprendedores la financiación si todo el mundo te habla de dinero 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 pero no es la barrera más importante cuando alguien tiene un buen proyecto es decir que tiene un buen potencial de crecimiento y es ambicioso siempre va a encontrar ahora lo digo porque hay veces nuestras expectativas las derrotamos nosotros mismos yo estaba hablando con alguien antes de la pandemia que me decía yo soy feliz los fines de semana porque en mi hotel se llena al 70 al 80% yo le decía y para qué construiste las otras habitaciones en el mundo del servicio el servicio que no se presta en el día no se recupera más en la vida del emprendedor vamos a decir yo soy un emprendedor de calzado no vendí hoy y me quedaron estos 12 pares de calzado ¿qué hago? lo guardo para el otro día ¿sí o no? y no pierdo pero si tengo un restaurante una cafetería y se me quedan en el horario de almuerzo tres mesas vacías ¿podré recuperar lo que invertí para estas tres mesas vacías? no el mundo del servicio es más complejo a la hora de trabajar el emprendimiento porque el servicio no es almacenado el servicio tiene otra condición que yo lo comunico o sea hago publicidad hago un anuncio lo como en las redes sociales todas las cosas pero cuando llega la persona y ve el producto va a consumir el producto puede traerle dudas inquietudes y esto son cosas que realmente son barreras que van incorporadas a esta parte que decimos dinero 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 financiación financiación pero es importante el miedo al fracaso que puedan colgarle el cartel de fracasado ni tan siquiera los propios son aceptados en nuestra experiencia hoy cualquiera lo dijo alguien también sobre usted de nuevo por la misma piedra pienso que es un cantante español y sin embargo tenemos miedo que nos digan hoy el emprendimiento de Jesús González fracasó que vayan a poner un cartel donde digan fracasado por favor compren esos paradigmas que nos han atado durante tiempo cuáles son los factores de éxito para poder desarrollar un emprendimiento tener una estrategia tener una estructura tener un sistema tener un equipo de trabajo desarrollar nuestras competencias nuestro propio signo y los valores compartidos de una organización aquí vamos a encontrar lo que es entonces cómo es la creatividad y cómo es la innovación en mi emprendimiento la creatividad no es más que la generación de ideas la innovación es la aplicación práctica de esta vida y aquí están definidos los dos conceptos por lo tanto todo proceso creativo sigue un esquema sencillo la identificación y definición del problema si no hay un problema en la sociedad mi emprendimiento no va a tener un alcance social no tengo un nicho del mercado que cubrir con mi empresa segundo la generación y selección de ideas y tercero concentrar esta idea y darle una puesta en marcha a la idea de esta ¿cuál es la diferencia entre emprendimientos creativos y no creativos? el creativo está orientado a inventado lo que quiere el cliente lo que necesita lo que es capaz de expresarme para que yo sea capaz de expresar sus necesidades número dos flexibilidad no hay que hacer las cosas rígidas tercero líderes participativos estamos ahora en una actividad como esta y me gustaría que antes de irme cuatro dieran sus ideas de emprendimiento y aprovecharan y esos son los líderes participativos saber que de 77 personas tres expusieron sus ideas adaptación continua comparten conocimiento miren estamos en la etapa de la era de la gestión del conocimiento todo conocimiento gestionado y agradezco a ustedes por permitirme compartir mi conocimiento pero agradezco a la fundación ecuador igualitario por permitir llegar a ustedes mientras otros me dicen cuánto cobrarías por la fundación nos dijo esto vamos a hacerlo necesitamos fomentar el emprendimiento en el país y la interlocutora de este proyecto por la parte de la universidad Otavalo mi compañera y Jorge conjuntamente con Jessica Espinosa crearon toda esta iniciativa todo este emprendimiento porque esto es un emprendimiento enseñar a emprender es un emprendimiento de una forma distinta de una forma dinámica en un horario donde podemos llegar a toda la mujer que pueda participar por lo tanto no hemos tenido tolerancia al fracaso porque sabemos que el proyecto va y va a ir cada día mejor ¿por qué va a ir cada día mejor? porque tenemos un público que tiene deseo y necesidad y esto se materializa en una forma de nada el argentino Hugo dice que las emprendedoras que motivan son un motor muy potente del desarrollo económico y social si logramos multiplicar estas emprendedoras cambiaremos el paisaje de toda América Latina por lo tanto mis queridas estudiantes en ustedes está cambiando la realidad de nuestra América Latina y voy a terminar mencionándoles unos cuantos ejemplos de latinoamericanas que han hecho su emprendimiento y hoy han sido ejemplo esta Argentina que empresaria logró romper el techo de cristal de los startups o sea de los emprendimientos para convertir su empresa de negocio en el unicornio en el 2020 con una evaluación de 100 millones de mil millones de dólares en Brasil tenemos a Cristina Junqueira o fundadora y directora ejecutiva del banco de militares uno de los más grandes del mundo con un valor en el mercado de 48 millones de dólares en México podemos citar a Estefanía Hernández emprendedora mexicana de Guadalajara que hace siete años creó Mi Dulce Hogar ¿Qué es Mi Dulce Hogar? Una plataforma que nos permite a los usuarios programar citas para la limpieza del hogar oficina sea de forma fija o de forma esporal miren cómo han hecho este emprendimiento aplicando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por eso hoy yo quiero compartir con ustedes algo que va a ser un flow o sea algo que va a ser propio para ustedes y las invito a todas a participar esta es la página de la Universidad de Otavalo donde elaboramos y aquí cuando uno entra a la página va a encontrar el observatorio de ciencias empresariales el observatorio dispensa a su propósito principal en la generación de una sinergia permanente en los procesos académicos investigativos y desde el inicio a las explicaciones ¿Cómo lo materializamos? ¿Cómo podemos ayudar a estas mujeres emprendedoras que tengo hoy en el aula? Y esto aquí voy a ver el ojo que es el proceso publicaciones las alianzas estratégicas y vamos a ver el ojo que pro aquí nosotros tenemos de toda la Sierra Norte productos que los empresarios los emprendedores nos dan nuestros alumnos los trabajan y eso es una vía de comunicación usted no tiene que crear una página web usted puede mandar este enlace directo copiándolo para que vean todo su experiencia para lograr esto vamos a ver artesanía tenemos 31 productos vamos a ver un ejemplo aquí tienen 31 resultados de artesanía yo quiero este maletín o quiero saber de este bolso de cuero y pinche y me dice artículo de cuero 100% ficha 203 dónde está quién es la emprendedora en qué ciudad está cuál es su correo electrónico cuál es su facebook y cuál es su tema y aquí con esta de esta forma puede comunicarse todo el público por su emprendimiento inclusive ustedes no tienen que hacer gastos en comunicación esto es una de las ventajas que le aportamos a la fundación ecuador igualitario para ustedes mujeres emprendedoras aquí tienen artesanía aquí tienen escultura pero si quieren ver un poco más tienen floritería tienen ferretería tienen otros productos alimenticios papelería útiles otros servicios o sea están clasificados para que cada uno de ustedes puedan hacer esto y eso es una de las grandes ventajas ¿por qué? porque hoy volvemos a decir en el desarrollo de los emprendimientos se destatan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación otro emprendimiento también lo tenemos de Jimena Alemán que hizo una plataforma Prometeo que es un open branding para América Latina que construye un futuro financiero abierto y conectado también tenemos el ejemplo de Perú que quedó su startup o sea su emprendimiento llamado manzana verde que ofrece planes para la alimentación sana y envía comidas saludables al lugar del lugar podemos decir que el proceso de emprender es un camino completo se necesita voluntad capacidad paciencia cenar y suelta a ustedes gracias por permitir compartir mis criterios vamos a tener unos minutos de debate por parte de ustedes y termino como una emprendedora porque muchos segundos se van preguntando cuál es la nacionalidad de esto y termino con eso que dice una emprendedora de mi nacionalidad que muchas de ustedes le han permitido entrar a sus hogares con eso que dice ella sean corteses anden con cuidado evóquense lo más que puedan respetemos para que nos respeten muchas gracias y espero poder complacer por el chat o por si quieren levantar las manos cualquier pregunta cualquier duda cualquier incertidumbre que puedan tener ustedes en todas las diapositivas van a encontrar mi correo electrónico en el cual pueden escribirme sin problemas ni nada preguntas por parte de ustedes pueden utilizar el chat y vamos a hablar del deber al final vamos a hablar del deber que no es deber porque hay que cambiar esa forma que nos vean a los profesores como un lápiz para darle a los estudiantes no al contrario para facilitarle el conocimiento a los estudiantes tenemos que vernos que estamos hablando de cambio de transformación tenemos que dar alguna pregunta por parte de ustedes algo que me quieran preguntar sin problema ninguno bien vamos gracias doctor vamos a dar paso entonces a la parte de las preguntas por favor bastante concretas en honor al tiempo hacemos la manito o el icono y damos paso a que ustedes formulen las preguntas al doctor Jesús González adelante adelante Verónica bienvenida dígale qué provincia es y haga su pregunta adelante hola cómo están mi nombre es Verónica León y soy de la de la provincia de Loja del cantón Puyango mi pregunta sería la siguiente y creo que es la más la más común y la que nos tiene un poquito como que más frenados en lo que es el emprendimiento acerca de es mejor cobrar digamos no caro sino cobrar lo justo con algo bien hecho o cobrar barato así sea medias porque eso casi es lo que la competencia a veces nos 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 limita entonces esa sería mi pregunta gracias Verónica por su participación miren ustedes van a ver la semana que viene con la profesora Orbe el plan de negocio creo que hay una realidad que tenemos que evaluar y es la relación o sea hoy para que un producto o un servicio sea competitivo tiene que existir la relación precio calidad si no existe esta relación precio calidad no podemos ser competitivos en el mercado que nos han enfocado y soy del criterio que siempre tenemos que escuchar nuestro valor agregado que estamos escuchando 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 y ciento veces veinte veces más escuchando el cliente por lo tanto Verónica muy importante tu pregunta pero el precio es una formación realmente que hace el emprendedor a partir de su producto o servicio y la calidad no sé si he podido satisfacer su pregunta Verónica sí sí entendí gracias muchísimas gracias muchas gracias Verónica de todas formas la próxima clase vamos a tener a la ingeniera Belky Orbes que nos va a hablar un poco más ampliadamente de estos temas más concretos pero bueno vamos a avanzar entonces con la siguiente consulta por favor concreta al grano e identifíquese de qué provincia se conecta adelante alguien más alguna pregunta no bueno allá perdón Lucía Falconí adelante Lucía bienvenida muy buenas tardes y gracias por esta realmente para mí ha sido muy motivante digo yo es mi primera ocasión que tengo la oportunidad de compartir con todos los asistentes pues a a este encuentro y a este aprendizaje porque yo los llamo así y gracias al maestro Jesús porque soy una docente jubilada pero quiero una pregunta hacerlo quisiera saber que en los emprendimientos cómo estaría enfocado si yo siempre he tenido un deseo dentro de lo que es la cultura y lo que es la educación crear un museo casa museo la creación de una casa museo donde se enfocaría este emprendimiento este emprendimiento se enfoca en el mundo de los museos y tenemos que tener muy claro ese museo a qué público objetivo va a estar destinado va a estar destinado a estudiantes va a ser un museo o va a ser un museo como una galería de arte o sea a mí me encantaría que ese museo tuviera una pequeña salita para enseñar a los estudiantes a leer para leer de poema leer de cuentos y que hoy eso que tanto anhelamos que es la cultura del aprendizaje por la lectura la podamos desarrollar como un valor agregado a mi emprendimiento pero le enseñemos también a investigar no le digamos ni lo llenemos de fantasía tenemos que vivir el niño el joven vive una realidad objetiva y no podemos llenarlo de fantasía tenemos que enseñarle los valores la cultura alguien me hablaba los otros días en un rediseño curricular me decía porque tenemos que dar ética tenemos que dar cívica tenemos yo digo que la ética la cívica la tenemos que aplicar en todas las asignaturas o sea si yo voy bíblicamente a los mandamientos eso es ética eso es cívica no matar no robar y eso lo enseña el maestro de matemáticas no porque enseña dos más dos cuatro eso lo tiene que enseñar este maestro y ahí está mi emprendimiento decía todo mi mayor conocimiento hoy tenemos una sociedad donde realmente carence de muchos valores a niños afectivos enseñarle a todos aquellos que decimos que tienen discapacidad o que para mí no tienen discapacidad enseñarle a expresar por las partes plásticas a niños que tienen discapacidad formas más lindas de tener un emprendimiento y glorificar a las futuras generaciones de esto tiene mi correo podemos conversar todo lo que quiera porque de verdad que todo lo que he sido en 39 años es ser docente muchas gracias doctor Jesús González bueno si le parece en honor al tiempo doctor podemos ya indicar cuál sería la tarea de la semana o el deber como usted ha señalado a fin de ya ir cerrando la sesión del día de hoy doctora disculpe yo quería una pregunta hacerle al al doctor si es posible bien muy concreto por favor en honor al tiempo discúlpeme doctor vamos a darle paso entonces a esta pregunta que nos está solicitando gracias doctor muy amable muy amable doctor como está agradeciéndole por todos los conocimientos que ha impartido hoy le comento que yo tengo un emprendimiento el cual está enfocado en trabajo con adultos mayores escribí un libro que le registré en noviembre del año pasado y quiero implementar un un centro no tenía en Conocoto pero ya me pasé a Quito por ciertas cuestiones de la casa ya no pude seguir con el centro que tenía un pequeñito que hice ahí entonces esta es una metodología probada como usted hablaba científicamente en la cual empodera es en base a las experiencias y fundamentos de los adultos mayores y cómo mejorar la calidad de vida enfocado primero en conocer los derechos luego en realizar una actividad física mental una actividad mental que es diferente porque le combino con lo que es la estimulación sensorial luego es emocional espiritual y al final trabajando estos cuatro aspectos lo recreativo entonces sí he visto que dentro de nuestro país no dan mucha importancia lo que es el adulto mayor sin tomar en cuenta los graves problemas de salud que conllevan que en su mayoría son emocionales no la soledad el que ya les dejan a un lado estos estereotipos negativos el edadismo que se les está haciendo a las personas mayores entonces para mí sí es una lucha constante porque no he visto que existe el apoyo ni la apertura entonces lo que yo he hecho bueno estoy teniendo la página web que yo misma hice desarrollado en servicios para mejorar la calidad de vida pero como dije en un principio enfocados en la prevención porque nosotros estamos creando más creando el gobierno más hospitales para curar las enfermedades sin medicina sin médicos sin especialistas un ejemplo es en el y es no que no hay traumatólogos ya dos años los oftalmólogos entonces mi metodología funciona mejora la calidad de vida sino que yo le veo una clave así porque los adultos mayores no son directamente las personas mayores no son las que cuando han venido a los servicios vienen los hijos no ya porque les dicen que tienen Alzheimer que tienen demencia y problemas ya avanzados de deterioro de su salud en vez de trabajar en una política de prevención gracias mi querido doctor para no extenderme mucho y le agradezco mucho lo único que te voy a decir comunícate por correo me encanta tu emprendimiento o sea pienso que hay que cambiarle a la sociedad que usted va a ser la emprendedora de un centro para cuidado y lo voy a decir con mis palabras para no demorarme más de viejito no usted va a crear un espacio que no tiene esa persona porque la familia ni tan siquiera lo reconoce para usted brindarle Sandra escríbame por correo me gusta mucho trabajar con la tercera edad pienso que tenemos que crear cátedra de la tercera edad y aquí ustedes están viendo muchas gracias Sandra escríbame por correo que yo le voy a responder aquí ustedes están viendo doctor disculpe ¿a qué correo le escribiría? porque no no tengo registrado en toda la presentación siempre aquí abajo está jesufgonzalezalonto arroba gmail punto com ok gracias aquí está la tarea de ver como le quieran dar es un tema para que usted misma se autoevalúe y diga ¿cómo es usted ante el emprendimiento? doctor no se ve la diapositiva no sé si le puede mover un poquito para que las alumnas puedan visualizarla ¿ahí? no doctor vamos a compartir de nuevo ¿ahí? correcto ahí sí perfectamente es un tema que tiene varias preguntas las cuales ustedes van a ir evaluando cada una de ustedes su posición frente al emprendimiento al final van a sumar los puntos que le ven y una vez sumados los puntos van a saber realmente que necesitan ustedes cambiar para ser muy buenas emprendedores o sea este es el tebeto es como nos decía la profesora gloria al inicio es un traje a su medida cada cual va a ser realmente su ropa va a confeccionar a partir a partir de lo que se necesita ahí tienen las preguntas son 40 y si usted cogió más de 190 puntos le voy a decir que con qué tipo de emprendedor es usted si tiene entre 140 y 189 puntos le voy a describir las características entre 91 y 139 y menos de 90 puntos qué característica tiene usted ante el emprendedor esto no es con el objetivo de que yo le diga ay me respondiste te pusiste todo 5 a mí no me no me es el resultado que yo espero yo espero que aquí usted me diga tengo 3 puntos aquí en esta pregunta tengo 2 puntos porque realmente es lo que le va a servir a usted para poder cambiar las cosas y poder tener estos conocimientos que hemos hablado en esta hora con respecto al emprendimiento les dejo esto la doctora Jessica Espinosa tiene los dos archivos que los compartirá ustedes me pueden escribir por correo les atenderé encantado de la vida sin problemas y sin dificultad cualquier idea que tengan y no la desprecien luchen con estamos claros gracias por su participación gracias a todos los que han escrito dándome gracias gracias una vez doctora Jessica gracias a todos los que hacen el jugador igualitario igualmente que a la fundación muchas 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 gracias por haber contado con muchas gracias doctor jesús gonzález por favor demos aplausos virtuales por la excelente charla inaugural de esta de esta de este programa de alta formación para mujeres emprendedoras en su servicio muchas gracias gracias a nombre de la fundación ecuador igualitario hoy hemos dado inicio con esta clase inaugural que ha hecho el doctor jesús gonzález los materiales se los voy a hacer llegar no se preocupen no no se preocupen que todo esto se les va a hacer llegar entre hoy y mañana para que ustedes puedan trabajar a lo largo de la semana el deber que el doctor les está enviando ahora antes de cerrar solamente quiero hacer una síntesis en un minuto de lo que el doctor ha dicho recuerden el emprendedor es alguien versátil que posee las habilidades técnicas para saber producir reunir recursos financieros organizar las operaciones internas capitar sus esfuerzos a través de las ventas además el doctor jesús gonzález ha destacado que entre las principales barreras para emprender tenemos las barreras culturales no tenemos una cultura de emprendimiento no estamos preparados porque los modelos educativos aún están estructurados para enseñarnos a ser empleados y no para ser emprendedores además el doctor jesús gonzález profesor de la universidad de otavalo ha destacado que la cultura es el modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social incluidos el comportamiento y el pensamiento finalmente algo que hay que destacar de la clase magistral que hoy nos ha dado el doctor jesús gonzález es el ecosistema del emprendimiento el emprendedor debe pensar en el mercado en el talento humano las políticas el financiamiento la cultura y el soporte y finalmente algo que le ha dicho las nuevas tecnologías los mercados internacionales y globalizadores son una oportunidad para crecer la educación para el emprendimiento se vuelve un imperativo fundamental el emprendedor que no está preparado no puede tener éxito no va a tener éxito por eso es importante la educación no hay cosa más importante y más práctica que una buena teoría y la teoría sin práctica es estéreo por tanto este es un resumen creo que de lo que ha dicho el doctor jesús gonzález y le damos nuevamente ese aplauso que él se merece y lo vamos a seguir teniendo porque el instituto que él dirige junto con la ingeniera Belky Orbes es protagonista de esta segunda edición del programa de mujeres de alta formación en emprendimiento sin más agradecerle una vez más doctor lo dejamos con unos segundos para que se despida de las alumnas que hoy han aplaudido su ponencia muchas gracias vuelvo a repetir a Ecuador a todos los estudiantes de este curso intercambiemos la comunicación es el elemento fundamental tienen mi correo escríbanme con el correo le pongo el teléfono también sin problema ninguno podemos conversar de todos los proyectos o sea no hay proyectos malos malos somos nosotros los seres humanos que no creemos en nuestros proyectos muchas gracias muchas gracias una vez más doctora Jessica del equipo complejo a mi amiga vez que no puedo dejar de reconocerla y a ustedes que de verdad van a visitar por cambiar una vez a la China y muchas gracias muy buenas gracias a todos y gracias por presentarnos este rato gracias doctor bien ya para entonces despedirnos por favor registren su asistencia recuerden que es obligatoria quienes acumulen la asistencia básica o fundamental podrán obtener el certificado además quienes entreguen sus tareas recuerden que las tareas se acumulan para entregar a final de mes aunque las clases son de manera semanal también decirles que todos los materiales de hoy se les va a entregar les voy a entregar mi calidad coordinadora ya me comprometo entregarles para que ustedes hagan a tiempo la tarea y además exhortarlas a no faltar a clase esta clase va a estar grabada se va a subir en la página del Facebook de la Fundación Ecuador Igualitario por eso es importante que usted le dé me gusta o se adhiera a la página para que usted pueda visualizar el contenido que generamos semana a semana sin más muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Machala Capital Bananera del Mundo para todo Ecuador hasta Otavalo gracias doctor Jesús González y seguimos en contacto ok muchas gracias buenas noches buen fin de semana hasta luego hasta la próxima semana hasta la próxima semana chao hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.